Música Se hace un día adorante Amores majestuosos La vista de tu pampa Se miras cruzando a mis pies Ya me esquizo por los años Revivir en tierra y gloria Tu caralla, la plaza, el cruz Las diagonales Las calles Vadas Esta ciudad de hoy Misteriosa Tira mezcla Gloria aristocracia Este es mi cielo En tu casa Para mí Y yo lo voy a odiar Mi boca en su patrilla La delicia Que esté por mí Te motivada Con el cielo De la luz Yo lo voy a odiar Corazón Con el cielo De la luz En tu casa Canta veras y alegrías, memorías de la vida Canta veras y alegrías, memorías de la vida Canta veras y alegrías, memorías de la vida Canta veras y alegrías de la vida El de tu cielo es lo que es para mí, ni yo lo voy a mojar Ocas que no más brillan, de más delicios de este jardín Según tus pasos, un recado, lo adoré en tu corazón Muchas gracias Buenas noches En esta hora Ciudad de los Árboles, uno de los tantos amores